El evento TEDx Plaza Melchor Ocampo tiene como objetivo la formación integral del alumno, así como espacios donde se genere el diálogo, manifestó Mitzi Arriola, directora de la Escuela de Mercadotecnia y Ventas de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia. Y con ellos decidimos hacer este evento en formato salón. El formato salón quiere decir que es un evento en donde proyectamos conferencias de TED, de los eventos TEDx, e invitamos universitarios. La directora comentó la importancia de este tipo de alianzas, ya que la vida cotidiana está en la tecnología y redes sociales, así como en las tendencias de actualidad y de vanguardia. El traer un evento así y hacer una alianza, pues cumple con el objetivo que buscamos, que los chavos tengan muy buena calidad universitaria, pero que también tengan eventos que generen networking. Agregó que la escuela realiza una comunidad denominada Mercatac, con el fin de generar eventos que tengan que ver con la mercadotecnia y crear agentes de cambio. Para Coasar TV, Héctor Moreno.